El alza en la gasolina está impactando entre un 6 y un 8% la operatividad de los transportistas, pues tenemos que solventar estas alzas, que nos generan grandes pérdidas económicas, aseguró Rodolfo Montemayor Morineau, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga. Señaló que el diésel es su principal insumo en la operación, ya que el nivel de eficiencia y rendimiento de los vehículos representa entre un 30 y un 40% en la estructura de costos. Que de entrada es un 16% de diferencia en el precio y que impacta directamente, que estamos hablando alrededor de entre un 6 y un 8% dependiendo de la empresa, entonces pues es algo que nosotros pagamos diariamente o que al surtir tenemos que desembolsar esa cantidad. Destacó que ha tenido acercamiento con las autoridades federales para plantearles este problema, pero aún no han llegado a algún acuerdo. Es una manera que ya se adopta en el mundo y que cambia de acuerdo al precio del combustible. Resaltó que el incremento del dólar también los está lesionando, ya que el 100% del equipo que compran está cotizado en dólares. Con imágenes de Antonio Ordóñez y Orgina Vazelis, Notivision.